...un atractivo turístico para que sus visitantes no solamente disfruten de la naturaleza, de la playa y de todo lo que ofrecemos, sino que mucha gente se mueve por la comida, se mueve porque, bueno, ahí se come bien, yo quería ir a Puerto Plata. Es por esto que nosotros hemos querido llevar a cabo este festival, donde hemos invitado a todos los restaurantes de la zona para que en la Plaza Independencia, del 20 al 24 de septiembre, pues podamos todos disfrutar de la oferta de la zona única de nuestros restaurantes. Una de las cosas que más me ha hecho sentir bien es ver cómo nuestra ciudad, a través de sus instituciones, dicen presente, dicen nosotros unidos, pues somos un destino. Y es muy importante, ya que nosotros contamos con instituciones muy fuertes, como es el Cluster Turístico, como es Aso Norte, el Ministerio de Turismo, que siempre está presente en todas estas actividades, y eso es lo que nos da la fuerza a nosotros como destino para poder sacar nuestra ciudad hacia adelante. Estamos muy contentos, ya que en la programación de estos cuatro días hemos podido contar con la aceptación de la administración que le hemos hecho a dos figuras de la gastronomía muy, muy importantes. Una de ellas es el chef Carlos Esteves, quien ha desarrollado una manera en la gastronomía muy, muy, muy nueva, por decirlo así, y es el Slow Food. Eso lo que representa es que de cada destino, estos chefs utilizan los productos locales, llevándolos a la alta cocina, como de una manera de galardonar a los productores, a, vamos a decir, a nivel local. Y este chef va a tener durante dos días un menú de gustación a través de nuestro restaurante, donde vamos a tener la oportunidad de poder probar la gastronomía de este magnífico chef. Y otra figura muy, muy importante lo es María Marte, es una reconocida chef con fama internacional, nacida aquí en nuestro país, en Barahona, que comenzó muy, muy, muy simple en la cocina y se convirtió en la chef del Club Alar y pudo obtener a través del club lo que son dos estrellas Michelin, que es un prestigio a nivel mundial muy, muy, muy importante. La única dominicana que ha alcanzado ese galardon y va a estar con nosotros presente el 20 de septiembre, que es el primer día, donde vamos a poder galardonar a ella por su trayectoria en el mundo de la gastronomía. Igualmente, además de estos dos chefs, hemos querido hacer como un atractivo cultural en la parte artística y esa primera oportunidad, o sea, el primer día vamos a tener una agrupación muy importante en el mundo del jazz, como es Retro Jazz, dirigida por el maestro Pembianza. El segundo noche, que es el sábado 21, vamos a contar con la participación del Grupo Bonjet, quien ya se ha convertido en un ícono de Santo Domingo, de la zona colonial, por toda su calidad en el mundo de la música. Hay otras agrupaciones, como es el grupo Manegra, que es una revelación de Oforga Naldonado en los premios soberanos, como la revelación del año. Igualmente, para la noche del Sierra, vamos a tener otra agrupación, la tenemos como, de una manera sorpresa. Y la idea es que Puerto Plata se necesita durante estos días en la Plaza Independencia, que es un lugar ícono aquí en Puerto Plata, es como el lobby de lo que es nuestra ciudad, una plaza hermosísima, que constituye un gran atractivo, y lo que queremos que en armonía todos podamos disfrutar de, como decía Monseñor, de lo que es la gastronomía y la importancia de convivir todos, de compartir y disfrutar de este mundo tan fantástico. Vamos a tener también lo que son maridajes, que es el arte de combinar las bebidas, los vinos o la comida, y algunas casas licoreras van a estar ofreciendo sus productos. Van a ver como degustaciones de vino, y en fin, vamos a tener una noche fantástica, que parezca que parezca que sea para el disfrute de todos los puertos platanos. Yo quiero invitarlos a que se den cita, que acojan este evento, no es un evento de la Casita Azul y de la Isabela, simplemente, sino que es un evento de destino Puerto Plata, de todos nosotros. Así que muchísimas gracias por estar aquí, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto estamos aquí para responderles. Muchísimas gracias.